Gerardo Ferreira, que nos atienda, lo estamos pimporeando de todos los medios, de todas las radios. Gerardo, Rubén Martínez, te saluda, buen día. Hola Rubén, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo me tenías abandonado? No, bueno, mirá, cuando te molestamos mucho es porque hay muchos hechos resonantes. Entonces, casi el resto en general lo manejamos por la información que brindás en el grupo y demás. Bueno, Rubén se te escucha muy lejos. Si podés mejorarte, voy a escuchar un poquito mejor. Dale, dale un poquito. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. Ahí me escuchás mejor. Bueno, te decía que cuando te tenemos olvidado es porque no hay hechos muy resonantes y eso está bueno. Pero bueno, pasó esto de la calle Márquez anoche, esta entradera que nos tiene a todos conmovidos y lo que aparece como positivo dentro de todo es que habrían sido efectivos a la hora de detener a alguien y sobre todo a alguien que tenía todo o gran parte del botín. A ver, te escuchamos. Bueno, lo mismo justo cuando me estaba llamando me habían llamado de otro medio porque había avisado que ya nos estábamos liberando de a poco con el cúmulo de trabajo. Sí. Me ganó de mano un amigo. Sí, dale. Quería aclarar, obviamente para llevar una cierta tranquilidad a los vecinos dentro del hecho grave que sucedió y que participamos en la investigación, de que una entradera, propiamente dicha, bueno, en lo que es la policía y es el común conocimiento de todas las personas que más o menos se encuentran trabajando en este tema, es que las entraderas son cuando delincuentes aprovechan el descuido de personas al momento de ingresar a su vivienda con fines de ingresar al interior y tras el amedrentamiento con armas de fuego sustraen los elementos que pueden llegar a sacar dentro del lugar. Por lo general ese tipo de... por lo general no, siempre es a modo selectivo. Distinto fue lo que pasó acá, que ingresaron con una información precisa de cómo llegar al lugar, ya que ingresaron por los patios de las viviendas, con herramientas que se tenían que utilizar en el caso de no encontrar la puerta abierta, había una información precisa que tenían para ingresar, o sea, ya directamente a venir a robar a ese domicilio. ¿Patio de algún vecino? Sí, sí, han ingresado por otro lugar y se fueron llegando por los fondos hasta el lugar de... Gerardo, ¿sobre por la calle Marques o entraron por Estados Unidos? No, no, entraron por otra calle y hicieron un recorrido de patios hasta ir justamente a la que habían seleccionado para ingresar, con una información precisa y bueno, eso hace distinto al delito de entradera. Había muy buena información. Entonces, con esto quiero decir que en Chascomús no existe al momento y ojalá, y Dios lo permita, esa modalidad de delitos de entradera en la cual... Sí, pero Gerardo había muy buena información para entrar por otra calle, recorrer los patios... Bueno, eso es materia de investigación y a nosotros nos da un indicio para encarar la investigación, pero bueno, lo que me hacía referencia a esto de lo que es una entradera, de que en Chascomús no existe ese delito del oportunismo de delincuentes, de personas que ingresan a su vivienda a sustraer, eso lo quería aclarar. Pero bueno, los dos hechos son hechos gravísimos, lo que le tocó pasar a las familias, sinceramente, mucho no le va a importar si fue un entradero o no. Claro, claro. Pero fue que fue un hecho delictivo igual, pero bueno, aclaro porque son dos tipos de modalidad de hechos distintos. ¿Cuántos individuos entran a la casa? Bueno, te comento más o menos cómo toma de conocimiento el personal policial, ya que el personal se movilizó al lugar por un llamado a un vecino que daba cuenta de un robo en proceso en desarrollo. Inmediatamente el personal se trasladó al lugar ya con apoyo de otros vehículos policiales, que por lo general los efectivos de esta dependencia se dan un apoyo mutuo, ya que desconoce con lo que se pueden topar cuando van a un robo en proceso. En este caso, los efectivos policiales, al inmediatez, un tiempo de respuesta que suelen tener acá a los llamados en esta localidad, lograron llegar cuando estas personas, eran cinco, salían por calle Márquez, lo cual estas personas al detectar la presencia policial retrocedieron en sus pasos y comenzaron a correr hacia el sentido opuesto, hacia calle Almirante Brown, de los cuales empezaron a elegir una vivienda que procedieron a asaltar para el interior de la misma. Uno de ellos se generó un corte importante porque, bueno, quedaron manchas de sangre en distintos lugares, de los lugares donde estuvimos revisando. Pero dos de ellos, bueno, el personal continuó con la persecución de estas tres personas, pero dos de ellos regresaron de vuelta sobre sus marchas con fines de eludir al personal policial y, bueno, el personal policial se focalizó en la detención de una persona, la cual se deshizo de un arma de fuego, de una pistola, y se descartó también de un bolso, el cual momentos después, ya con presencia de testigos y de vecinos y de familiares de la víctima, se hizo el conteo de aproximadamente 6 millones de pesos, y, bueno, lo pudieron identificar y, bueno, hoy a la mañana pudimos establecer que esta persona tenía, que es oriundo de Claypole, tenía un homicidio, crimen y causa, un pedido de captura, con pedido de Interpol, así que pudimos sacar de circulación un peligroso delincuente que vino a robar a esta localidad de una manera totalmente violenta, ya que a la persona masculina de la vivienda, ¿no?, el marido de la mujer, que era una pareja. Alberto, Alberto, esto lo decimos nosotros. Sí, sufrió lesiones en su rostro, lo que derivó que la ambulancia lo traslada al hospital y lo tenga en observación durante toda la noche para, bueno, un mayor cuidado. Y, bueno, hoy a la mañana pudo prestar su testimonio, que a nosotros nos sirve para poder avanzar en la investigación. De hecho, ya hay efectivos de esta localidad que nos están movilizando a otra localidad para continuar con la investigación. Este, se decidió en el lugar el corte de tres manzanas, las cuales, bueno, el procedimiento se originó a las 22 horas y terminamos alrededor de las 4, ya que se revisaron gran cantidad de patios de casi todas las tres manzanas. Por si alguien se había escondido allí. Y eso nos... la decisión fue acertada, ya que en tanto en dos de las tres manzanas habían elementos de los cuales se fueron descartando, elementos que pudieron a nosotros darnos el indicio del lugar de fuga para poder seguir dando con más elementos. De hecho... Lo que no pudieron, Gerardo, lo que no pudieron ubicar seguramente ha sido el vehículo en el que habían arribado... No, 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 porque de hecho en la fuga, en Trasaltando los Fondos, logran subir a un vehículo que está identificado, ya que el personal policial hizo una persecución desde ese lugar, por distintos barrios. Este... lo que los ayudó fue que gran parte de la persecución fue en calle de tierra y la polvarela que levantaba la velocidad excesiva que llevaban, le permitió a los mismos que al personal policial se le dificulte la visualización, también de que, obviamente... Por calles de tierra escaparon. Sí, sí. Este... que el personal policial, obviamente, debe velar también por la integridad física de las demás personas, ¿no? Y no meritaba poner en riesgo la vida de otra persona por seguir a esta persona. Gerardo, déjame hacer alguna pregunta. Recién lo charlábamos con Tony Peralta. La forma en que se fugan, si es que toman calles de tierra y demás, ¿hace sospechar a ustedes que pudiera haber participado en esa fuga alguien que conoce muy bien Chascomún? Porque no es fácil llegar a una ciudad que no conoces muy bien y donde te sacan de las avenidas centrales y qué sé yo. No, no, el lugar de desarrollo fue aventurado, no fue una fuga con una planificación previa. Tuvieron suerte, a mente que el personal policial es profesional en ese caso porque hubiesen atentado contra la vida de demás personas y ya teniendo el conocimiento que se había aprendido de una persona y que iban observando el recorrido en el que iban, aportando datos del vehículo y demás, lo persiguieron hasta donde se pudo, se dieron las alertas radiales a las demás dependencias y bueno, trabajamos ahora en la parte investigativa que el último caso que tuvimos grave así similar se pudo aprender a las personas que habían cometido el hecho y a la investigación que hizo el Gabinete Técnico Operativo fue excelente ya que nos trasladamos a otras localidades y procedimos a la detención de todo el resto de la banda y yo creo que en este caso no va a ser la excepción y vamos a seguir trabajando y poniendo lo mejor de todos nosotros y de las fuerzas que nos acompañan para que esta persona que vinieron a Chascomús tengan, paguen la cuenta, la justicia, todo lo que hicieron. Gerardo, a ver, está Tony Peralta en línea Tony, te escucha Gerardo Ferreira, el subcomisario sumate a la entrevista ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Bueno, sí, estábamos preguntando hoy algunos detalles que ahora gentilmente está contestando el subcomisario Ferreira así que por lo que acabo de escuchar hay una alta probabilidad de que se dé con el resto de la banda como en otras ocasiones ha ocurrido Tony, buen día, ¿cómo te va? Un placer poder dialogar con vos también Tenemos elementos que de hecho ya el personal policial del Gabinete Técnico de esta dependencia policial ha trabajado durante toda la noche con muy buena predisposición de vecinos que nos han tolerado solicitando y aportando cámaras de seguridad de calcular ayer se preservó las cuadras desde la calle Almirante Brown Márquez hasta Chile y Ascuénaga, ¿no? Imagínate todo ese cuadrado, Tony que ya te ubicarás en esas tres manzanas se recolectó y se están todavía recolectando cámaras de seguridad hay públicas también y bueno, avanzamos en cada cosa que nos pueda llegar a surgir porque bueno, las personas estuvieron previamente en esta localidad dando vueltas ubicando bien el lugar y bueno, eso a nosotros nos va a indicar que el lugar ya había sido elegido y bueno, tenemos que establecer y profundizar ya que es de vital importancia hasta de mencionar de que el teléfono a la persona prendida se le incautó su teléfono celular y bueno, con mayor o menor tiempo se va a ingresar a ese teléfono a poder establecer los pormenores de los contenidos de ese equipo y a la investigación yo creo que nos va a aportar un montón bueno, otra más Tony y tenés lugar para otra el total de lo robado es 6 millones de pesos se te escucha muy muy bajo Tony la pregunta de Tony es si el total es la misma pregunta que iba a hacer yo estamos con alguna compleja pero pedimos disculpas el total de lo robado son los 6 millones de pesos encontrados bueno, con la víctima ayer bueno, calculamos que se ha llevado alguna otra suma también lo que pasa que bueno imagínate que nosotros ayer teníamos al marido en el hospital y teníamos el lugar preservado lo que es el interior de la vivienda y teníamos a la mujer con un ataque de nervios y bueno hoy el vecino ahora van a empezar a acomodar porque trabajó policía científica también hasta hasta varias horas ya que hice un trabajo exhaustivo en todos los lugares donde hubo hallazgos de cosas que fueron en distintas manzanas y grandes cantidades de cosas que se fueron incautando elementos de prueba y creemos que hay otra suma de algún resto que falta que bueno nos da a nosotros también elementos para poder avanzar en esa cuestión ¿Llegó la respuesta, Tony? No sé si habrá cortado la comunicación No, 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 no estás, Tony, estás Tony Tony, ¿estás? Tony Sí, ahora te escucho Me parece que se me ha cortado la comunicación pero ahora te estoy escuchando Me restaría saber si la persona que ha sido arrestada ha dado a conocer algún nombre de entregador algún dato como ha ocurrido por ejemplo como ocurrió en el caso que se hablaba de hace un año ¿verdad? Mirá esa persona la prendida no ha hecho ningún tipo de manifestación no corresponde que tampoco declare ante la policía él mismo va a ser instagado en las próximas horas no ha mencionado ningún tipo de elemento en presencia de detectivos tampoco sin ellos estamos hablando de que es una persona peligrosa que tiene un delito de un pedido de captura por un delito un delito de homicidio crimen y causa que es el delito más penado en el código penal y bueno y un pedido que fue requerido también a Interpol de esta persona así que es una persona que era buscada y que decidió venir a robar a Chacomus y bueno ahora tiene que rendir cuenta a la justicia por este hecho y el otro hecho más grave ¿no? Gerardo ¿tiene una muerte en Claypole? ¿no se escucha eso? ¿tiene una muerte en Claypole? sí es oriundo de Claypole y bueno tenemos que certificar que este domicilio sea real así que bueno es una investigación que bueno hay que ser agradecido que las víctimas dentro de las lesiones que tuvieron están bien y bueno hay que ayudarlo para su pronto recuperación de los dos y de que este mal momento que estas personas le hicieron le hicieron vivir eh es el espacio y yo creo que es nuestro lugar saber que estas personas puedan llegar a estar detenidas va a ser una gratificación y así que vamos a darle mejor de todos nosotros para para que estas personas lleguen lleguen a estar detenidas porque vamos a trabajar hasta 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 donde no tengamos más elementos para juntar bueno Sergio eh si dale la última Sergio atiende la fiscal Bertoletti no lo último era si atiende la fiscal Bertoletti si se sabe algo de la carátula eh eso quería saber mira a prima facie se califica un delito de robo doblemente calificado por el uso de armas de fuego y por ser empoblado y banda eh vamos a ver si si el juzgado o la fiscalía precaratura de investigación son dos causas graves son dos son dos carátulas graves este que bueno eh van a tener que afrontar que tienen una buena cantidad de pena de de pena así que eh vamos a a tratar de bueno ahora quedan nosotros el personal policial eh continúan en la búsqueda de elementos para asegurar a estas personas dentro de la cárcel eh eh Gerardo no sería todo el botín los seis millones de de pesos lo lo recuperado es una cifra superior a la que se habían llevado los delincuentes o o en realidad se llevaron más que los que quedó mira eh decirlo los montos ahora de lo que presumimos eh es materia de investigación este no queremos obviamente eh mencionar lo que son números porque bueno las víctimas tienen que continuar trabajando tienen que continuar viviendo así que eh voy a ser cauteloso con eso se secuestró esa cantidad de dinero este y trabajamos en en tratar de dar con el resto de la banda y y los elementos que que presumimos que faltan también la última Gerardo este eh eh había habido alguna operación inmobiliaria alguna venta reciente que sea la punta del ovillo y todos esos elementos que que nos pueden ayudar a nosotros a dar un indicio de cómo de cómo seguir son materia de investigación eh no queremos alertar a nadie así que vamos a ser muy cautelosos y informo hasta hasta donde puedo por respeto a la investigación perfecto Gerardo muchísimas gracias por esta comunicación y ojalá tengan el éxito que la la el hecho amerita y sean todos detenidos eh y esclarecido el hecho en su totalidad eh bueno quedate tranquilo que que no tenemos como prioridad y no vamos a a descansar hasta que lleguemos hasta el fondo de la cuestión solicitando las colaboraciones pertinentes a las distintas localidades aprovecho también que ya que me hace el espacio agradecer a la comisaría de ranchos que que inmediatamente nos impedimos ciertas ciertas medidas que nos respondieron enseguida y nosotros esa respuesta inmediata que venimos teniendo con con la realidad de ranchos con la realidad de Sama en Castel y así recíproco no porque también nos han pedido colaboración de la comunidad de ranchos y siempre estamos a las respuestas inmediatas nos nos agiliza un montón en en la continuidad de la investigación y lo que pasaba en día o semana lo pudimos establecer en apenas minutos así que Gerardo muchísimas gracias éxito eh muy bien que tengan buen día el subcomisario el subcomisario Gerardo Ferreira titular de la comisaría primera de Chascomús y de la policía de Chascomús lo tengo a Tori todavía estás ahí Tori si estoy todavía aquí bueno más o menos este hemos obtenido la la información que hace un rato estábamos reclamando ¿no? sí muchas gracias por permitirme participar en esta comunicación que era lo que estábamos reclamando hace un rato y no deja de asombrarnos la noticia claro no era no era una entradera como dijo algún medio a la madrugada sino que bueno tiene otras características más complejas que una entradera también se parece en eso al caso del robo del año pasado a Elvira Manzur que no era no era precisamente una entradera pero pero bueno este tipo de cosas conmocionan desde acá quiero mandar el saludo a Beto que es el que en definitiva la víctima este la víctima que que bueno Beto dígamelo Beto y Fátima recibió una una paliza y y este y bueno con el ojo cerrado lo llevaron al hospital bueno ya algunos detalles contó el comisario también y lo primero es eso sobre todo porque estuvo en manos de si bien son delincuentes que que dejan demasiada huella que que no son profesionales ni mucho menos si son peligrosos como en el caso si un salvaje asesino porque en definitiva tenía pedido de captura por un homicidio cruel bueno cual no lo es no pero por un homicidio en su zona de origen de acuerdo a lo que está comentando el subcomisario Ferreira la verdad es que son son delincuentes de poca monta en el sentido de la poca estrategia la poca inteligencia que utilizan pero sin embargo son son peligrosos son peligrosos muy peligrosos bueno Sergio tenemos que ocurre con el resto de la banda alcanzaron a a jugarse pero bueno listo Sergio eh seguimos trabajando trabajando todo el día te mando un abrazo un abrazo están bien hasta luego bueno hemos completado la entrevista con el subcomisario Ferreira han tenido ustedes la información al instante eh la compartimos con queridos colegas y amigos como Sergio Peralta en este caso